Música Haberme masqueado, que quieres de mi Lo que si quisieras, lo que yo quiero de ti No estarías jugando, pensando tanto ¿Qué vas a decir? Haberme masqueado, yo ni una vez ¿Para qué seguimos si pensamos a la vez? Ya que lo hago en serio, tú en serio que eres Diviértete, ya lo ves Haberme masqueado, no lo voy a escucharte Tipo que le sacas a la idea de enamorarte Yo estoy bien dispuesto, a tomarte en serio Pero tú estás puesta, pa' tomarme como un juego Haberme masqueado, que lo merezco Y de una vez explícame, y no perderle tiempo Si a lo que me temes, es el compromiso Busca otra parte, tienes mi permiso Haberme masqueado, no lo voy a escucharte Y por qué le sacas a la idea de enamorarte Yo estoy bien dispuesto, pa' tomarme en serio Pero tú estás puesta, pa' tomarme como un juego Haberme masqueado, porque lo merezco Y de una vez explícame, y no perderle tiempo Si a lo que le temes, es el compromiso Busca otra parte, tienes mi permiso ¡Gracias! ัedronico Agregó Por el corazón Y de una vez explica Jugada en serio Fem Zeit